La técnica 10-20-30 La técnica 10-20-30 de Guy Kawasaki es una técnica de exposición breve, sencilla y efectiva. Aplicarla significa utilizar 10 diapositivas en 20 minutos con 30 puntos de tamaño de texto. Esta forma de exponerte ayudará a enfocar tus esfuerzos en los elementos más importantes de tu proyecto y a conectar con tu audiencia. A continuación, desarrollaremos las tres características de esta técnica. 10 diapositivas El propósito de la presentación del proyecto de emprendimiento es estimular el interés de los oyentes, no es cerrar un trato de venta. Entonces, no es necesario escribir hasta el último detalle de la propuesta, más bien es generar interés suficiente como para conseguir una segunda reunión con los clientes potenciales interesados. Por ello, el número recomendado de diapositivas para presentar tu proyecto es 10. Este número relativamente pequeño te obligará a concentrarte en lo más esencial de tu proyecto. 20 minutos Como reto, debes ser capaz de hacer tu exposición en 20 minutos, aunque la mayoría de las presentaciones están programadas para que tengan una hora de duración, pero es posible que no dispongas de toda la hora programada si la reunión anterior acaba tarde. Incluso si el programa va perfectamente, la audiencia puede llegar tarde y marcharse temprano. También, es recomendable disponer de tiempo suficiente para el espacio de preguntas y comentarios que se puedan dar. 30 puntos de fuente del texto Las diapositivas se utilizan como hilo conductor, no para leerlas. Es decir, el reto es para frasear y ampliar lo que está escrito como elemento principal en la diapositiva. Si te sientes tentado de usar una fuente pequeña para acomodar muchos textos, es que estás cometiendo el error de incluir demasiados detalles en la diapositiva. Cada diapositiva debe representar un punto principal del proyecto, y todo el texto y viñetas que se muestren deben sustentar ese punto. Pero si pones detalles en exceso, con mucho texto en tamaño de fuente pequeño, tu audiencia pasará todo el tiempo ignorando tus palabras porque tratará de ir leyendo directamente la información en la pantalla.